porque básicamente esto va a estar regido por esta ley del mínimo, que era lo que yo les contaba hoy con el barril este, entonces la deficiencia de uno me va a estar condicionando la absorción de los otros nutrientes. Y puede ser que también en ese, por más de que uno de los nutrientes esté en alta proporción, otro nutriente esté en baja proporción, y ese va a ser el que condiciona esa absorción y entonces esté directamente implicado en la nutrición de la planta y no se puede absorber. O la planta no pueda estar completamente nutrida, si se quiere decirlo de esa manera. Lo otro que me quedó pendiente, no me quedó pendiente en realidad decirle, sino por ahí mostrarles que cuando hablamos de la extracción y de cómo medimos tanto los macro como los micronutrientes, cuando hablamos de los macronutrientes, ya vimos cómo hacemos para medir lo que es calcio, magnesio, potasio, que eso se determina básicamente mediante una titulación con neta, que es una complejometría con neta, ¿sí? Entonces, cuando se les pregunta, ustedes dicen que eso se determina con titulación. Los sulfatos, como bien les dije hoy, no hay una metodología de rutina porque es muy difícil poder determinar los sulfatos y a su vez el contenido de sulfato varía mucho según las condiciones en las que se encuentre. Pero la metodología que más se ajusta es la de turbidemetría, que se determina con un espectrofotómetro o un espectrómetro de UV visible donde lo que se hace es producir una turbidez entre la muestra del suelo y el extractante y de esa manera se determina el sulfato en la solución del suelo. Y todo lo que es micronutrientes, como les dije hoy, se determina, como la mayoría son solubles en agua caliente o en el reactivo de melich, al igual que el fúforo, se determina haciendo la extracción con estos extractantes y a través de un espectrofotómetro de absorción atómica lo que se hace es determinar el contenido o la concentración de cada uno de los micronutrientes en el suelo, ¿no? En esa solución del suelo. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Ahora, fíjense que después, no sé si ya llegó al ingeniero Marcelo. Sí, sí, profe. Fíjense que después lo otro que, si podés compartir, Marcelo, el práctico. El power. Bien, ya. En realidad es solamente para mostrarles que después todo lo que tengan de niveles críticos y niveles de disponibilidad de cada uno de los nutrientes lo van a tener ustedes en cada una de las unidades que ya vimos en la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Entonces van a tener el contenido de nitrógeno, de azufre, de calcio, de magnesio, todo eso que yo les mostré hoy en cuanto a los niveles, lo van a tener, esas tablitas las tienen ustedes en las guías de trabajos prácticos y les va a servir para la interpretación de los resultados de los análisis de suerte. ¿Sí? Ahora vamos al primer práctico, si no tienen dudas de esto, o al primer punto del práctico. Chicos, ¿están ahí? Chicos. Sí, sí, profe, continúe nomás. Bien. Fíjense que el primer punto del práctico, si yo no tengo mal la guía, les dice que tienen que indicar cuántos kilos de azufre, de sulfatos contiene el suelo hasta los 60 centímetros de profundidad cuyos datos al momento del muestreo son los siguientes. Y les dan los datos del problema. ¿Sí? Tienen lo mismo o no? Chicos, alumnos, señoritas. No sé si están compartiendo el elemento esencial. Sí. No, esto es el PowerPoint de la clase, digamos, pero la propia le está leyendo el práctico. Ah, ok, ok. Pásalo, Marce, a ver, me parece que le puse un ejemplo ahí. Esas son las tablas que ya les comentó. Eso. Eso es lo que ustedes tienen o no? Sí, sí, es lo que tenemos. sí, eso. Perfecto. Bueno, a ver, entonces, ¿quién me dice cómo vamos a hacer los cálculos? a esta altura donde estamos terminando prácticamente los prácticos, prácticamente estamos terminando los prácticos, me tienen que saber decir ya cómo hago para resolver esto. ¿cómo hago? ¿Qué tengo en cuenta? Tendríamos que sacar el peso de la hectárea y el valor que nos da ahí es en miligramos por kilogramos, así que deberíamos ver esos miligramos en esa cantidad de kilogramos que nos dan el peso de la hectárea. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, a ver, hagan los cálculos y cómo hago para saber cuánto es de los 60 centímetros. ¿Vamos a hacer profundidad para sacar el peso de la hectárea? Exactamente, ¿sí? Tienen que hacer profundidad por profundidad. ¿Por qué tienen que hacer profundidad por profundidad? ¿Por qué tienen que hacer profundidad por profundidad y no, por ejemplo, hacer hasta los 60 centímetros? ¿Puede ser que dependa del cultivo, por ejemplo? Hay unos cultivos que quizás las raíces llegan hasta los 20 centímetros o hasta los 40 y en eso buscamos ver si hay disponibilidad o no de los nutrientes hasta esa profundidad. No, pero acá estamos hablando de un análisis de suelo, ¿no? en este en este análisis de suelo ¿por qué les parece a ustedes? ¿O qué les parece que está ocurriendo? ¿no acá? ¿Qué cambia? Las densidades Las densidades de cada uno de los extratos fíjense que les cambia la densidad la densidad de 0 a 20 es una la densidad de 20 a 40 es otra y de 40 a 60 es otra densidad ¿está? Entonces tenemos que hacer por partes y después sumar para sacar el total de azufre es un pato que tengo hasta los 60 centímetros ¿se entiende? ¿cuánto sería ahí entonces? Ay, es muy mala mi conexión ¿chicos están ahí? ¿me escuchan? Sí, profesor escucharé Bueno, entonces hacemos profundidad por profundidad el peso de la hectárea después en ese peso de la hectárea sacamos cada uno de los de los estratos cuánto tenemos de sulfato en cada uno de los estratos haciendo una regla de tres simple en cada uno y después ¿qué hacemos? sumamos el contenido que tenemos en el total ¿sí? ¿está? Demasiado fácil ese problema pero es más que nada para que ustedes vayan integrando los conocimientos ¿estamos? El siguiente problema que tiene o el la segunda perdón la segunda consigna que tiene en el trabajo práctico es interpretar los resultados de los de los suelos para esto ustedes van a necesitar esas tablitas que yo se les mostró anteriormente y les di yo en la teoría y se les dio en las teorías pasadas ¿recuerdan? rápidamente rápidamente sin mirar ninguna tabla ¿qué me pueden decir? ¿sí? ¿sí? Hola, chicos, ¿están ahí? Sí, profe, mirando esta tabla, teniendo en cuenta el pH de la muestra 1, podemos decir que se encuentra en un pH ácido y la segunda muestra a un pH cercano a la neutralidad. Antes de mirar el pH, ¿por qué no miramos la densidad? La densidad aparente. ¿Arcilloso el primero y Franco podría ser el segundo? Podría ser, podría ser arcilloso Franco también, el segundo. Ahí, si ustedes miran rápido, 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 miren rápido, pero rápido, la muestra 1, me tienen que decir, si los dos son arcillosos, vamos a suponer que los dos sean arcillosos o arcilloso rojo. Eh, perdón, ya les dije todo, a los dos arcillosos o arcillosos Franco, el segundo. Ya le dije la respuesta. Ya le dije la respuesta, muy mala soy. Sí, fíjense que si nosotros miramos rápidamente los dos tipos de suelo, teniendo en cuenta la densidad, podemos decir que uno es arcilloso, el otro puede ser arcilloso o arcilloso Franco, porque la densidad es 1,1, 1,15, ¿sí? Después miramos el pH, ¿qué decimos con el pH? Como bien dijo el compañero, uno es ácido y el otro es más bien neutro o más tirando alcalino, digamos, 7,1. En cuanto al contenido de materia orgánica, uno está bien provisto o muy bien provisto y el otro está ahí medio en el medio, más tirando abajo. Pero fíjense que si seguimos mirando, podemos seguir mirando con el nitrógeno, podemos seguir mirando el fósforo, ¿sí? Pero ¿qué nos llama la atención ahí? El hierro. ¿Cuáles eran los valores o los niveles que tienen que tener de hierro? Fíjense que de hierro en la muestra 1 tienen 350 partes por millón. Entonces, ¿qué voy a pensar automáticamente? ¿Qué es un suelo arcilloso? ¿De qué tipo? ¿Si tiene óxidos de hierro? ¿Chicos, están ahí? Sí, sería un suelo rojo de emisiones, como usted dijo hace un ratito. Puede ser un suelo rojo, ¿sí? Fíjense que así rápidamente, mirándolo, mirando los análisis, yo digo, tiene 350 partes por millón de hierro y el límite para que sea moderado son 30, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Que está reprovisto de hierro, incluso está por encima, porque los valores de hierro estaban en el orden de 2,5 a 30 ppm de hierro. Y ahí estamos en 350 partes por millón de fósforo, así que está bastante alto el hierro, ¿no? Fíjense que el zinc también está en 45 ppm, cuando los niveles moderados están alrededor de 0,5, 0,8. Entonces, en ese pH, con esos niveles de micronutrientes, vamos a pensar que es un suelo. Ya dijimos que es ácido, porque el pH lo dice, pero podemos pensar en que es un suelo rojo. ¿Está? Sí, perfecto. El segundo análisis le va a quedar para ustedes. Ahora bien, en el tercer punto, en el tercer punto del, en el tercer punto de la consigna, en el tercer consigna, les dice que tienen que calcular el rendimiento de 5.000 kilos por hectáreas de maíz, considerando el suelo del ejercicio anterior. Está a una profundidad de 20 centímetros. ¿Puede ser? ¿Eso les dice o no? Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿ahí qué van a hacer? Primero, ¿qué van a hacer? Calcular el peso de la hectárea. Calcular el peso de la hectárea, exactamente. Entonces, calculando el peso de la hectárea, yo voy a saber cuánto tengo de nutrientes, cuánto tengo de cada uno de los nutrientes, para ese tipo de suelo. ¿Sí? Para esos dos suelos que ustedes tienen ahí. Y después lo que tengo que hacer es sacar los requerimientos de... Ustedes tienen en la guía de trabajo práctico la tablita de los requerimientos del maíz, ¿no? Sí, tenemos, profesor. Bueno. Lo único que... Disculpe, lo único que... No sé si mi trabajo práctico, pero... Dice 8 toneladas y la profundidad 0.15. Ya te dijo 0.15. Bueno, pero no varía la... No, va bien. Lo que les va a variar ahí va a ser el peso de la hectárea, porque en vez de tener a 0.20, van a tener a 0.15. Y en vez de calcular para 5.000 kilos, van a calcular para 8.000 kilos. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Bien, bien, sí. Y tengo que tener en cuenta ahí. No tienen problemas para hacer el pasaje de unidades, o sí. La regla de tres simple. Hacemos el peso de la hectárea y después llevamos cada uno de los nutrientes a lo que pesa mi hectárea. En eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, profesor. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta? Lo que aprendimos ayer para el nitrógeno y lo que yo les recalqué hoy nuevamente en la teoría con respecto al potasio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que en este caso, en este caso, el potasio ya les da el valor en partes por millón. Pero si no les da el valor de potasio en partes por millón, lo tienen que pasar. Ustedes saben cómo pasarlo. Tienen las herramientas para saber cómo pasar de centimol carga por kilo a partes por millón. ¿Está? Y también tienen que tener en cuenta, como les dije recién, lo que aprendimos ayer con respecto al nitrógeno. ¿Qué aprendimos ayer con respecto al nitrógeno? Que los resultados de los análisis de suelo que uno manda a hacer o a realizar, van a estar dados o me van a devolver el resultado en contenido de nitrógeno total. Pero ese nitrógeno total no va a ser aprovechado totalmente por la planta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Un cálculo extra. ¿Cuál va a ser ese cálculo extra? El de nitrógeno aprovechable, que era 2,5 sobre 100 por el nitrógeno total. Exactamente, ¿sí? Yo tengo el valor de nitrógeno total y lo tengo que pasar a nitrógeno asimilable o nitrógeno aprovechable. ¿Cómo hago eso? Multiplicando ese nitrógeno aprovechable por 2,5 porque es el 2,5%. ¿Sí? Por 0,25%. ¿No? ¿Se entiende, no? Sí, sí, se entiende. Sí, sí, profesor. Bueno, entonces, si se entiende, manos a la obra. Si no tienen consulta, preguntas o dudas, creo que eso es todo lo del práctico de hoy. No tienen más consignas, solamente resolver estos ejercicios. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Gracias.